El dominio y Brian Myers se dicen de todo mediante las redes sociales, vamos a estar hablando, ustedes saben que un tiempo atrás siempre estuvieron en el guayeteo y eso, pero no fue hasta estos días que en Trap House Latino hicieron un post y se comentaron lo siguiente, vamos a leer un post donde el dominio comentó como una risa. Entonces Brian Myers le responde, mera el agartijo, el dominio, o sea refiriéndose a él, Sinfónico y Joselito fueron testigos, y ahí empezó mal, empezó, la empezó cagando, uno cuando va a hablar en un comentario o en donde sea, uno tiene que saber cómo hablar, anyway, para el que entendió, entendió, ok, le dijo testigo, whatever, el día que te cagaste, o sea, fueron testigos el día que te cagaste en el estudio de Rich y te di con una botella en la cara, pescabicho, que no te azote por ello, que me lo pidieron, de favor, chico Brian no le hagas, no le hagas nada, esto y lo otro, y tú, todo cagado, tú sí que roncas con las bolas de otro, tú, este, puedes mentirle a todo el mundo menos a ti, tú sabes que ese día nunca se te va a olvidar, comentar por las redes, es fácil, tú eres un personaje cabrón, que el día que estábamos en el estudio de Rich en Miami no eras ni la mitad de lo que eres, por las redes, ah, todos los que estaban allí vieron quién eres en realidad, nunca han matado a nadie y no sales con nadie a los puños, entonces, a lo que el dominio, ustedes saben que el dominio es bastante fácil para responderle a, 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 a sus enemigos o a los que siempre están en contra de él, vamos a ver qué fue, que by the way, en ese mismo, en este mismo fue que, en este mismo post, donde lo que le leí, ahí fue que mismo le comentó, pero vamos a pasarlo acá en, esto lo vimos en Trap House Latino, vamos a ver, este, qué fue lo que el dominio le respondió, sinfónico, te dijo testigo el Brian, emojis de risa, andaba con cinco y mandó el seguridad, el seguridad a darme una bofeta y ni el seguridad se atrevió, y ni el seguridad de él se atrevió, qué vas a decir, que me fui a correr, yo me quedé allí y tú te fuiste mordido, porque te orientaron y te dijeron, vete para que no salgas agolpeado, no me cuadra tu comentario, porque tú, porque te fuiste ofreciendo bofetá como la que te dio Franco a ti, mordido por yo decir una verdad, le pago al que me den la cara como a Brian, pero si es verdad, te tostonearon por fresco, por no respetar a los mayores, menorcito, ya, ya yo pasé los 30, preocúpate tú por llegar y los que tengas, y los que tengas al lado, al lado, te orienten bien, bien como en el caserío, que te dijeron que no llegaras porque yo estaba allí, no estamos en la escuela, que los problemas se resuelven a las tres cuando suena el timbre, y nos damos par de puños, aquí cada acción tiene su consecuencia, y si falta de respeto, pues te la busca, sencillo, ejemplo, cuando Franco te la dio, a la gente le molesta que le digan su verdad, mala mía por no decir lo que tú querías escuchar, tontolón, díjame allá abajo en los comentarios que tú pienses sobre esto, si tú eres Tim Brian Myers, o eres Tim El Dominio, déjamelo ahí abajo, simple, escríbemelo ahí abajo y en los comentarios, porque pues esta gente, esta gente se van a fuego, ¿me entiendes? Así que gracias también a la gente de Trap House Latino, que fueron los que reportaron este video, y eso lo traigo aquí a ustedes en YouTube, así que gracias a todos por el apoyo, siguen suscribiéndose, denle like a nuestra página aquí en nuestro, denle like a este video, perdón, denle like a este video, y suscríbanse a nuestro canal, y la página de Instagram, Twitter, Facebook, están en la descripción, así que gracias a todos por el apoyo, promociones, también allá abajito está el email para los que necesiten, así que déjame ahí abajo, Tim Brian Myers, o Tim El Dominio.